¡Suscríbete al canal! El dinero de la época duplicamos Entramos a la disco y la barra la compramos Tú sabes cómo facturamos, yeh En el museo nosotros no jugamos El dinero de la época duplicamos Entramos a la disco y la barra la compramos Tú sabes cómo facturamos, yeh 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 Mucho Gucci, mucho Prada, mucho Ferragano Una casa, par de baby y un par de carros Par de locos que te siguen y te acuestan en el carro Tú sabes cómo nosotros somos, yeh Andamos por la calle a los locos, yeh Lo que sé, lo que sé, lo que sé Que el dinero me persigue a mí En el museo nosotros no jugamos El dinero de la época duplicamos Entramos a la disco y la barra la compramos Tú sabes cómo facturamos, yeh 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 Tú, tú, tú sabes que siempre andamos ready Posteo con los palos y la semi Los míos te tumban por un penny Por un penny Y te quitan la correa, fake a Fendi Anoche me llegaron los barriles Anoche me llegaron los barriles Ustedes tiran bomba y yo misiles Ustedes tiran bomba y yo misiles Escucha, escucha Pancho Yo soy del bloque, no del rancho Todos los días cuando me levanto Chambeo la 40 y me la engancho En el museo nosotros no jugamos El dinero de la época duplicamos Entramos a la disco y la barra la compramos Tú sabes cómo facturamos, yeh 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 Tú sabes cómo facturamos, yeh